En este vídeo presentamos otro modelo de la familia de baterías AGM de Tensite. En este caso es una batería solar con 250 amperios hora y de 12 voltios de tensión en formato a monoblock que puede encontrar en nuestra web autosolar así como en algunos de los kits solares que ofrecemos. Es perfecta para usos de instalaciones solares fotovoltaicas aisladas de la red con unos consumos bajos o esporádicos dadas las características de autonomía que tiene. Junto con el modelo de 300 amperios hora es uno de los modelos con mayor capacidad en 12 voltios que ofrece hasta el momento la marca Tensite en su gama monoblock. Todas las baterías monoblock de Tensite cuentan con un diseño compacto y moderno con la tapa en color rojo y el cuerpo en gris. Este modelo de AGM comparte las mismas dimensiones que la de tipo gel, 522 milímetros de largo, 240 milímetros de alto e incluyendo los bornes, 240 milímetros de ancho con un peso de 57 kilos. En sus laterales incorpora dos asas para facilitar su transporte y manipulación pero le recomendamos que dado su elevado peso la transporte con la ayuda de otra persona. La batería está preparada para ser instalada en lugares remotos e interiores ya que no precisa de ningún mantenimiento y no tiene emisiones durante su funcionamiento. Ello es gracias a que está sellada, debido a su tecnología interna de fabricación. Se observa en su parte superior las válvulas de seguridad para cada uno de los vasos. Gracias a ello es una batería muy segura, sin peligro de derrame de ácidos ni emisión de gases, preparada para trabajar en espacios poco ventilados. ¿Qué significa que sea una tecnología del tipo AGM? Las baterías AGM son un tipo de batería que no requiere de mantenimiento gracias a su diseño sellado, también llamadas de tecnología VRLA. Las siglas AGM de las baterías significan separador de vidrio absorbente, en inglés. Internamente disponen de una malla de fibra de vidrio con un material absorbente. El electrolito entra en contacto con las placas de plomo ya que empapa la malla por capilaridad. Cuando en el interior de la batería tiene lugar la reacción química en su carga o descarga, se reabsorben los vapores internos para que se reduzca a menos ritmo el rendimiento de la batería a medida que estaba sumando ciclos de vida. Sus bornes de conexión los encontramos en la parte superior. En un lateral, el borne rojo corresponde al polo positivo y el borne negro al negativo, con un terminal de tornillo de tipo estándar con métrica 8 y ambos protegidos con una tapa. Junto con su batería recibirá los tornillos y arandelas que le mostramos para realizar las conexiones fácilmente. En la parte frontal encontramos la marca Tensite, sus precauciones de uso y certificados, que se trata de una batería de ciclo profundo y sin mantenimiento, el modelo de AGM DC12250 con 12 voltios y 250 amperios hora en C100, así como sus voltajes de carga. ¿Cómo debemos conectarlas? Si adquieres dos o más baterías, recuerde que la conexión la deberías realizar siempre en serie, uniendo el borne positivo de una batería con el negativo de la siguiente. Ello servirá para sumar voltaje. Si necesita más amperios a 12 voltios, la solución pasa por explorar otros tipos de batería, ya que la conexión en paralelo de modelos monoblock reduce muchísimo su vida útil y su rendimiento en conjunto. Individualmente habría que conectar a los bornes de la batería regulador de carga con el que podremos usar paneles para cargarla y el inversor, en caso de necesitar sacar corriente de la misma a 230 voltios. La batería AGM250A de Tensite es idónea para instalaciones solares de pequeño tamaño y otras aplicaciones en las que se requiera de un servicio constante sin ningún mantenimiento, como telecomunicaciones, iluminación, señalización vial, batería de reserva para instalaciones aisladas y usos similares. También para caravanas de tamaño superior que necesiten una batería de servicio de gran capacidad. Evita usar la batería para la alimentación de motores eléctricos y operaciones de tracción, ya que este modelo está concebido para descargas lentas y continuadas. Acerca de la marca Tensite, cuenta con excelentes materiales de fabricación y están sometidas a estrictos controles de calidad en los procesos de diseño, fabricación y test posterior. Desde Autosolar le recomendamos que la mantenga alejada de la luz solar directa y de cambios bruscos de temperatura. Además, al transportarla, sitúela en su posición natural con los bornes hacia arriba, evitando volcarnos. Si necesita un asesoramiento personalizado para saber si este es el modelo que necesita para su uso, puede contactar con nuestro departamento técnico a través de los medios que aparecen en pantalla. No olviden suscribirse a nuestro canal de Youtube para estar al día de todas las novedades en el sector. Y es un saludo. Gracias.